¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Hola, soy Johnny De Luloo Kids Vamos a divertirnos juntos Una hormiguita va marchando Pam, 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 pam Dos hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Sigue su camino Pam, pam, pam Saltar, marchar Pam, pam, pam Y esas hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Y esas hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Y esas hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Gracias por ver el video.